Hola, Amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte. Igualmente, tú estás entrenando obras. ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera obra de teatro? No, no, acuérdate que estuve también en el Insurgentes. ¿Tú has tenido un buen plato de esa obra? Sí, fue mi primer proyecto y ahorita estamos otra vez de nuevo en el teatro. Sí, pues platicanos cuál va a ser tu personaje. Mi personaje es el acusado Lars Koch. Toda la obra es un juicio. Entonces, mi personaje es el acusado Lars Koch. Y pues toda la obra va a recaer sobre mí. Pues ya será el público el que decida si soy culpable o no. Voy a tener a mi abogado, defensor, y a la fiscal, a Ana Graham, que pues me va a hacer la vida imposible y va a tratar de que me enjuicien y me metan a la cárcel. ¿Cómo te preparaste la cárcel? Pues hemos tenido un árduo procedimiento de ensayos con Antonio como director. Y pues muy feliz, la verdad, me he preparado con mucho esfuerzo y con mucho amor a este texto y a la obra. ¿Y para ti cuál ha sido el reto de hacer este personaje en cuanto a la decisión que toma el personaje? ¿Qué decisión tomaría tú, por favor? Yo estoy convencido de que hubiera tomado la misma decisión. ¿A la decisión? Sí, claro, porque al fin y al cabo estás salvando la vida de 70 mil personas contra la vida de 164. Yo entiendo que es trágico porque hay personas civiles, pero al fin y al cabo estás decidiendo por un mal menor. Sí, también tuvimos el sábado de los clientes a vos presentando un premio. Así es, ahí estuvimos muy felices de que me hayan invitado. Sí, ¿y qué más claves vienen para ti? ¿Televisión o cine? Pues esperemos que caigan muchos más proyectos. Ahorita estamos en proceso de, por ahí hay una película que se está cocinando para octubre. Esperemos en cuanto tenga más información poder pasártela. ¿Cuál es la parte en la que tú te identificas con el personaje? Pues en que me gusta la velocidad y la precisión de los aviones. ¿Ah, sí? Pero pues muy bien. ¿Algo más que gustas agregar? Nada más que los invitamos a que no se pierdan esta obra de terror en el Centro Cultural Helénico. Del 30 de agosto al 7 de octubre. Jueves, viernes, es una corta temporada, pero de funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces los esperamos aquí para que vean esta obra y ustedes sean el jurado calificador. Muchas gracias a ti, un besote.